¡Vamos! ¡Vistos! ¡Ven! ¡De miles! ¡En columna por secciones! ¡Regir en la pelada! ¡Vamos! ¡Vamos! Inicia su engajonamiento la banda de guerra instrumental de la Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez del Campo, a los hones de su tradicional marcha parada de los grandes hombres. Carabineros de Chile, que avanza camino al centenario, se rige por una doctrina sólida y coherente, un conjunto de normas, tradiciones, principios y valores irrenunciables, que dan forma a su identidad y guían su misión. Esta doctrina, enseñada y transmitida a cada generación de carabineros, asegura la continuidad y trascendencia de su labor al servicio de la patria. Es la base sobre la cual se construye el compromiso inquietrantable de carabineros, con la seguridad, el orden público y el bienestar de todos los chilenos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!